Radio Cuentera, tu compañera. Podcast 46. Agosto. Llegaron las vacaciones. El 24 de agosto del año 1999 publiqué en mi columna La piedra en el zapato de Yaracuy al día este artículo que hoy les traigo al que titulé Agosto. Agosto. Para cuando somos muchachos te vendría bien que te cambiáramos el nombre. ¿Qué tal a gusto? Sí, porque tú nos traes lo que tanto nos gusta cuando en vez de años contamos ilusiones. Tus 31 días están llenos de divino aburrimiento, los que se convierten en un verdadero reto para aquellos que apenas están comenzando a transitar la senda de la vida. Un día es ir al río. Ángel Saturno, Joaquín Vizcaya, Jorge Pérez Durán y yo preparamos los anzuelos y cargamos el morral que contiene la atarraya que trajo papá desde San Félix cuando trabajaba por allá lejos en la construcción de la hidroeléctrica Macagua 1. Entonces tomamos el camino, atravesamos Pueblo Nuevo, cruzamos la reja verde hasta que llegamos a San José. Allí nos esperan los bagres, las guabinas y los feos pero sabrosos corronchos. El día transcurre entre el monótono y escandaloso canto del tistiji, el plañidero tu, 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 del gorjeo de las cacaítas, el adormecedor rumor de la brisa entre las guafas que pueblan la orilla del río y los árboles que tienden un cielo verde cual una lona vegetal que nos regala su sombra. Y el río y su canto, el yaracuy que tanto recorrimos y disfrutamos. Hasta que no apareció Douglas con la licua, aquel camión que tenía Ascensión Landines para transportar su ganado y surtir la carnicería a Santa María, al río se iba a pie o en bicicleta. Mientras tanto, a nuestras viejas les impacientaba y angustiaba el tiempo si venía de lluvia y la tarde si se vertía en noche sin que llegáramos. Mamá, cuando nos retrasábamos, luego de recorrer al pueblo preguntando si nos habían visto llegar, al final se refugiaba en el pórtico de entrada de la iglesia y con el rosario en las manos empezaba a conversar con la Virgen Bonita, con la Inmaculada, pidiendo amparo y protección para su hijo. Recuerdo que cuando era más pequeño y quienes entonces se iban de pesca eran papá y mi padrino Mijail, una tarde lluviosa y tormentosa llegó la noticia que yo escuché desde mi infancia que hablaba de una crecida del río Yaracuy que en su furia se llevó la vida de un trabajador del central Matilde que con un enorme tractor atravesaba el lecho del río. En días de lluvia ese recuerdo y esa historia siempre estaban presentes. Otro día nos íbamos hasta la ceiba o a cazar pájaros a San Antonio pero la mayoría de las veces lo que hacíamos era jugar una caimanera con pelota y goma allá en la calle 8 frente a la bodega del Cabo Pérez. Entonces todo el barrio participaba. Cuando se perdía la pelota entre los matorrales de mata de escoba le amarrábamos las cholas al diablo y ahí está, aparecía. Hoy recuerdo también a Celio Orgoñe, a Freddy Gámez, al Pillo Vizcaya, a Chepe, al Nene, a Aristides, a Miki, a Matías, Ángel Jiménez y a todos los amigos que llenaron de tan bellos recuerdos mi existencia. Otro día, si el domingo anterior habíamos ido al cine de once a ver una de esas angustiosas y comentadas por nosotros, película seriada, amanecíamos de vaquero y cortábamos una rama de rabo de ratón, la pelábamos y teníamos el caballo blanco más hermoso que corría por aquellos zanjones que teníamos por calles. En las noches era más propicio jugar al escondido o a policías y ladrones o a policía liberal o a la candelita, mientras nuestros mayores sacaban las sillas a la calle y se dedicaban a disfrutar el frescor de la noche y a conversar. Ahí, en esas tertulias, a lo mejor entre un cuarentamatas el que no se ha escondido cuenta y un guataco por las orejas, aprendimos que por esas calles, por nuestras calles, podíamos toparnos con la llorona o que por los lados de la ceiba salía la mula maniá y tantos espantos que para tristeza de mis hijas nos abandonaron o fuimos nosotros los que los abandonamos a ellos. Así transcurría agosto, perdón, a gusto, sin sobresaltos, ni tareas, ni muchacho el carrizo, levantate que vaya a llegar tarde para la escuela, ni uniformes, ni lo que en realidad era triste, ni internas del colegio para verlas también los domingos de agosto, ir en fila a misa. Agosto, 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 déjame recordarte un poco. Fuiste mío un verano, Leonardo Sáenz. Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. No hayину, bueno, que otra vez era, se llega de a mi fe, se nie grey, Jr. Sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, silencio, Si aun navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en tibias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejan ante mí Que otra vez sea Que otra vez sea Tierno amanece Sé que nunca más No, no, no No, no, no No, no, no Y ahora, Radio Puentera presenta, ¿está ahí oyendo? Venezuela alcanzó este domingo 2 de agosto los 20.206 contagios por COVID-19. A pesar de que en el país se estableció la cuarentena con flexibilizaciones raras de por medio, desde hace más de cuatro meses, el vertiginoso aumento de los casos se ha producido recientemente, tal como lo veníamos advirtiendo aquí en este tallo lleno. En los últimos 19 días se registraron más de 10.000 casos, mientras que la otra mitad, es decir, desde cero a 10.000 casos, se alcanzó en 123 días. ¿Qué es lo que viene este agosto y tal vez septiembre? El ambiente en la oposición está poniéndose caliente. Un grupo de 27 partidos anunciaron ya que no iban a participar en esa farsa electoral organizada por esa ilegal y farsante CNE para tratar de hacer una elección que parezca una elección con unos partidos que parecen ser de oposición, con nombres, colores, pero que en realidad fueron los seleccionados por el TSJ para complacer a Maduro y a sus secuaces. Por cierto, Capriles puso más calientes al dar sus declaraciones como respuesta a la provocación de uno de los alacranes que llegó a afirmar que Capriles estaba negociando con Maduro para ser candidato a diputado en las próximas elecciones. Lo que olvida ese alacrán y lo que olvida Maduro y quiere jugar con la memoria del pueblo y que olvide es que Capriles está inhabilitado, creo que por 15 años desde hace tiempo y no puede ser candidato a nada, aparte de que, como él lo afirma, él no quiere y no va a ser candidato a nada. Después de la declaración de los 27 partidos, entre los apartes que mencionaron quedó que el próximo 6 de agosto, es decir, en estos próximos días, si no ocurrió ya, van a tomar alguna determinación sobre las acciones a tomar durante este proceso llamado electoral y las elecciones. Capriles explicó que no plantea la participación tradicional en la elección, sino una acción que precipite la transición. No estoy planteando una elección tradicional, yo estoy hablando de una gran movilización del país contra Maduro y contra este régimen, afirmó Capriles. Capriles recomendó hacer política con los pies en la tierra y volver a la ofensiva. Vale la pena leer y enterarnos cuál es la propuesta de Capriles. Vale la pena estar pendiente de las decisiones que van a tomar la oposición verdadera y que supuestamente harán públicas el 6 de este mes de agosto. Vale la pena estar pendiente para saber cuáles son las acciones que se van a desarrollar durante este proceso electoral, si es que hay elecciones. Todo indica que la pandemia cada vez va a ser más fuerte y nos va a tener mucho más confinados. Hasta aquí, ¿estáis oyendo? ¡Aleluya! 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 Estas son las cosas que me hacen olvidar. ¡Aleluya! Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. ¡Aleluya! Quince gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. ¡Aleluya! Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. ¡Aleluya! La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. ¡Aleluya! Estas son las cosas, que me hacen olvidar, este mundo absurdo, que no sabe a dónde va. ¡Aleluya! 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 Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor de una frente, el dolor de aquella gente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temborosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un reloj con treinta horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas. ¡Aleluya! Unos pasos sin destino por cuarenta mil caminos, una corda disonante por el infierno sin el dante, unas flores en mi tumba siempre, nunca, 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 nunca. ¡Aleluya! Estas son las cosas que me hacen olvidar, este mundo absurdo que no sabe a dónde va. ¡Aleluya! 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 Hable usted que lo quiero oír hablar. Esta vez a ver si se atreven a hablar entonces del reto que nos viene, los dos retos. Uno, el coronavirus, cómo lo percibe, cómo lo ve usted, cómo se prepara usted, está tomando en cuenta las recomendaciones, está confinado, está cuidándose, qué le recomienda a sus semejantes, qué le recomienda a la gente de su pueblo. Y por el otro, ¿qué piensa del reto electoral? Tres meses de vida, Mila Morita Por culpa de aquel querer estoy condenada a muerte, ¡ay qué dolor! Para cumplir la condena solo me quedan tres meses Solamente pido a Dios que me conceda un milagro, ¡ay qué dolor! Que se ha de verlo algún día para no seguir penando ¡Ay qué dolor! El que estoy sufriendo, pero no me importa, amor, porque yo lo quiero ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! ¡Ay! 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 Por culpa de aquel querer estoy condenada a muerte, ¡ay qué dolor! Para cumplir la condena solo me quedan tres meses Para cumplir la condena solo me quedan tres meses ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! El que estoy sufriendo, pero no me importa, amor, porque yo lo quiero ¡Ay qué dolor! Un café antes de irnos Al fin y al cabo, lo importante es tener una posición clara, pero tener una posición Y esa posición, cualquiera que se asuma, votar o no votar, tiene que ser una posición activa El hecho de votar o no votar, no es una acción determinante, es simple y llanamente el ejercicio de un derecho Que no es otro que elegir Votar significa en castellano elegir, elegir a ¿Pero qué vamos a elegir? ¿A quién vamos a elegir? ¿Para qué lo vamos a elegir? Y con la experiencia que ya tenemos de las elecciones del 2015 Que sabemos que sí pudimos elegir, elegimos la mayoría Nos reconocieron por un par de horas el triunfo, pero después entregaron un poder El poder legislativo vacío En el cual a través de los poderes cómplices, como el propio poder electoral, el Consejo Nacional Electoral De entonces Y el Tribunal Supremo de Justicia, empezando por una sentencia, una decisión De esa que hoy nombraron presidenta del Consejo Nacional Electoral Fue ella la que suspendió a los diputados indígenas electos Y que nunca tomó una decisión Ese poder asume las funciones y las acciones con la complicidad del otro poder Del CNE El TSJ hace lo que debería hacer Pero no con los parámetros legales establecidos Lo que debería hacer el CNE que permite que el TSJ lo haga Y la Fuerza Armada Nacional Como venimos diciendo por aquí Bien, gracias Porque con la boca llena No se habla Amor es azúcar, cacao y leche Amor es brindarte Todo lo que tengo Amor es desearte Un mañana largo Un mañana largo Amor es amarte Con la luz del día Es fundir tu vida Con la mía Amor es llevarte Un ramo de rosas Un ramo de rosas Amor es decirte Palabras hermosas Amor es quererte De noche y de día Música Es vivir sintiendo la alegría La tristeza Pero siempre juntos con amor Música Es vivir sintiendo la alegría La tristeza Pero siempre juntos con amor Música 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 Es vivir sintiendo la alegría La tristeza Pero siempre juntos con amor Música Es vivir sintiendo la alegría La tristeza Pero siempre juntos con amor Música Y para terminar Pedro Infante Música Música Noches tenebrosas Pedro Infante Música Y anda ingrata Que Dios te perdone Música Ay por supuesto yo también Música En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio Me pasaba Las once y media En un reloj Tal vez sería Los aleteos De un senzante De un senzante que pagaba A una mujer Mi amor le había ofrecido Duré quererla Mientras ella fuera firme Yo sin saber Que ella en su pecho Había escondido Del aguijón de una serpiente Para herirme Música Ya le dije Compadre No se crea De la mujer Que te prometiera Riquezas Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Anda mujer Con Dios Que te perdone Ya le rompiste A mi pecho Las cadenas Y aquí en mi mano Y aquí en mi mano Una carta escrita Llevo Donde me dices Anda corre Y no temas Música Pero como No voy a temer Condenada Música Anda mujer Con Dios Que te bendiga Ya quisiste tener Un fiel amigo Y en esta piedra Con mi propia mano Escribo Te has perdonado Levanto tu castigo En una noche Tenebrosa Y fría Cuando las horas En silencio Me pasaba Las once y media En un reloj Tal vez oía Los aleteos De un censonte Que vagaba Tenebrosa 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 Tenebrosa